Ambrázame, escóndeme bajo tus alas, oh Señor, cúbreme, abrázame, escóndeme bajo tus alas, oh Señor, no me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor, cuando hay las noches me tinuda el temor, y siento que la soledad se apodre de mí, es cuando siento que es como mi amor, es mi temor, es mi seguridad, es cuando más te voy a ver, es cuando más con eso sigo, como iluminación se va, y siento que es la historia aquí, cúbreme, abrázame, escóndeme bajo tus alas, oh Señor, cúbreme, abrázame, escóndeme bajo tus alas, oh Señor, cúbreme, escóndeme bajo tus alas, oh Señor, y siento que es como mi amor, es mi temor, es mi seguridad, es cuando más te voy a ver, cuando más te voy a ver, cuando más te voy a ver, cuando más necesito, oír tu voz, siento que es como mi amor, es mi temor, es mi temor, es mi temor, es mi temor, cúbreme bajo tus alas, oh Señor, cúbreme, abrázame, escóndeme bajo tus alas, oh Señor, no me dejes, no me dejes y déjame siempre, en tu corazón, y del tu mundo, díjame seros, oh Señor. Adiós! Gracias a Dios, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! La verdad que estoy muy agradecido al Señor por muchas cosas que estamos viviendo en el Mildred, con Gerdad y a veces decíamos con ellas, empezamos a hablarles y uno tira a recordar cuando era más joven, o los tiempos alcanzaban más, cuando, como el conmigo que estamos viviendo en el Mildred Coventudando, somos solteros. Nadie puede negar eso, uno de los mejores momentos de nuestro coventudando, somos solteros. Porque disponemos en nuestro tiempo, porque disponemos nuestras decisiones, ya la decisión nos afecta a uno, ¿no? Ahora la decisión que toma uno afecta a dos, o afecta a tres, afecta a cuatro, depende de uno de los niños. Pero, el día de hoy, recordaba un momento de información en mi local, que decía, qué linda época esa, cuando me ponían los tiempos, decía, si tengo un barrio, yo me acuerdo con unos sitios acá. Y la verdad, ¿cuándo no quisieron? Que por llegar a cierto lugar no se iban caminando, tienen que dar 50, 60 cuadras en el portal, se iban caminando. Y el barrio, se iban caminando, se iban caminando, se iban caminando, se iban caminando, se iban caminando. Y, a la vez de todo, eso hay que negar a uno de los demás que está. Pero, esta fue una de las primeras canciones que entendí en el Ministerio de Alamance. de los días. No tienen más la voz ante lo que Dios entendió, de los que Dios hizo, de los que Dios hace. Sino de lo que Dios hace. Aleluya. Entendí que para Él, siempre traigo bien, para Él, siempre se hace mejor. Para Él, es lo que seamos. Y, quisiera compartir con lo que ustedes hacen. Amén. Digno es el judero de recibir la gloria, fuerza y honra, tu poder. Digno es el judero de recibir la gloria, fuerza y honra, tu poder. Aunque así que lo vives, delante del dolor, y una nube de gloria, y una nube de gloria. Digno es el judero de recibir la gloria, fuerza y honra, tu poder. Digno es el judero de recibir la gloria, fuerza y honra, tu poder. Digno es el judero de recibir la gloria, fuerza y honra, tu poder. Agar así que huiré delante al trono Y una nube de gloria Y una nube de gloria Tu eres el amor 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 Agar así que huiré delante del trono Y una nube de gloria Y una nube de gloria Y una nube de gloria Que nos puedan compartir hoy La palabra con nosotros Amén Una de las que Vistar algo de santalgo Eso es firme Amén Que los sábados lo vamos a tener Nuestro nombre de gloria Compartiendo está ya velado Es más adicto Hacer recibo el hijo Y gracias Señor por lo que nos tenemos Buenas noches a mi también Para que podamos compartir Amén Eso son de las casas Son de afilias Amén Chivas cantar pero le digo No, no quiero cantar No, no quiero cantar Y lo que acá hay Bueno, bien Señor Pero como se va a tratar la ofreta Y también los diezmos Si La primera es si te diría la guitarra Nosotros lo único Si la sacamos del baúl No sé si no Te lo recuerdo De ese Si ¿Te llamamos? ¿Qué es la baúl? Sí Sí Bueno, vamos a hacer una canción A mí como Eh Por lo que me dio el sector Esta fue una de las canciones que Muy personas que vi ¿Sí? No la hice yo No la hice yo No la hice yo A mí 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 Bien A mí A mí A mí A mí Me sentiste en tus brazos, cuando el mundo me apagó, me diste alegría, cuando a ti solo había maludas, me diste ese amor, cuando nadie me hizo amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo, y es por eso que te amo, Señor. Me has de mi vida, mi corazón, y una nueva creadora yo soy. Por eso, Señor, yo a lo que canto, y es por eso que te alabaré. Me has de mi llanto, y dígame tu egozo. Todos mis sueños tornaron siempre realidad. Tú me miraste con ojos de amor y ternura. Me dices amor, cuando nadie me hizo amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo, y es por eso que te amo, Señor. Cambias de mi vida y mi corazón, y una nueva creadora yo soy. Y es por eso que te amo, Señor. Y es por eso que te amo, Señor. Gracias, Señor. Bueno, pero aplico un poco la noche también a ella. Gracias, Señor, porque bueno, podemos sacar, con el otro Señor, sacar tesoros antiguos, viejos y novedos del cofre. Ese corazón, ¿no es? Y una canción es vieja, puede ser antiguo, pero sí, sí es vigente. Tiene una letra impresionante, ¿no es? Y vamos a tratar la ofrenda y vamos a levantar también la ofrenda. Gracias, Señor, por favor. Y después me quitaré porque pueda levantar. Gracias.